Y amigos, seguimos aquí en las instalaciones del Sofía Quintero Arts and Culture Center y ahorita me encuentro acompañado, acompañada de su presidente, así que al señor Arturo Quintero vamos a darle la bienvenida, gracias por estar aquí en Voces Latina. Sí, y gracias por estar aquí con nosotros y ayudándoles como siempre a tocante de cosas que pasan aquí en el Sofía Quintero Center. Estamos para servirle, cuéntenos qué está pasando en este momento aquí en el Sofía. Pues ahorita lo que tienen es lo que se dice un health fair, en otras palabras, miran detrás de nosotros están personas que trabajan en medicina y están tomando lo que se dice vitals, por ejemplo, cholesterol de la sangre y también alta presión y cosas así para explicarle a la gente cómo están ahorita este tiempo y qué pueden hacer para tener mejor salud. Este es el segundo o tercer año que el Sofía aloja aquí esta Feria de la Salud. Hace yo creo ya tres años que la hemos estado haciendo y durante el año no nomás tenemos health fair, sino tenemos personas de medicina que llegan aquí cada vez cuando para que la gente que está cerca de esta área puedan venir y puedan tomar examinaciones. Eso es excelente. Sabe que Arturo me va a hacer llegar la información exacta porque tenemos que invitar a todos nuestros televidentes de aquí de Toledo, Ohio para que vengan al Sofía Quintero. Y no solamente eso, amigos, cada primer viernes de cada mes del año tienen también un evento llamado First Friday. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, a tocante del First Friday todo el tiempo, como dijo, a tocante de la fecha, pero más importante de todo eso es que es gratis y pueden comer aquí y oyen información de organizaciones o de lo que está haciendo Sofía Quintero. Así que es información gratis y puedes venir y puedes estar con otra gente, amigos que ya conoces. Se apuntan aquí nomás para ese evento. Así que todo el tiempo hay algo aquí para la comunidad. Eso es muy cierto. Yo he tenido incluso oportunidad de participar en estos First Friday y me parece definitivamente muy ilustrativo y deberían venir a apoyar aquí este centro, el Sofía Quintero. También tengo entendido que vamos a tener un evento pronto. Háblenos un poco de este evento llamado Entre Amigos. Sí, Entre Amigos ya lo hemos tenido, ni me puedo acordar ya que tantos años lo hemos tenido. Pero la organización de Sofía Quintero tiene los fondos que ellos colectan para hacer las cosas que hacemos aquí, los jardines, trabajando con niños y niñas. Todo eso lo sacamos de ganancias que hacemos con dos eventos. El evento, uno de los que mucha gente conoce ya por años es Día de los Muertos. Ese es en noviembre porque es cuando es Día de los Muertos. Pero el otro que tenemos es lo que se dice Entre Amigos. Este año vamos a tener Entre Amigos de la Cocina de Carlos que está en Perrysburg y va a ser abril el 8. Y es 30 dólares por persona o 10 dólares para los niños. Vamos a tener dos sentadas. A las 5 es la primera sentada y la segunda sentada es a las 7. Es lo que se dice buffet en Estados Unidos, en otras palabras va a ser varios tipos de comida mexicana y comida latina. Y esa información hasta la puedes hallar en el website, porque nosotros estamos en el website electrónico en Sofía Quintero Art and Cultural Center. ¡Wow! Definitivamente está delicioso. No me lo puedo perder. Hay que ir, hay que asistir. Y ustedes también, amigos, tienen que apoyar este evento que el Sofía Quintero Art and Cultural Center hace cada año. Bueno, también las personas que quieran hacer donaciones, que quieran comprar, a través de la página nos dijo que podía hacer esto o tienen que venir directamente aquí a las oficinas. Pueden hacer por la página porque hay un modo para responder. Ok. Y también pueden telefonear a la oficina que es 419-241-1655. ¿Página web? En la website es lo que te dice SQUAC, es S-Q-A-C-C. Y usted lo puede decir mejor en español que yo lo puedo, porque el español de usted es mucho más mejor. Pero nomás lo que se dice Google, nomás hagan Google Sofía Quintero Art and Cultural Center y sale la página. Así es, y es .org. Bueno, aquí como aparece en la pantalla, no se preocupe que aquí aparece en la pantalla la página web bien registradita. Son teléfonos, dirección, todo. Así que no hay pérdida. Lo van a localizar. Está bueno. Bueno, entonces muchísimas gracias por la información y vamos a continuar con más aquí en Voces Latinas TV Show. Gracias. Bueno amigos, me tocó el momento que estaba evitando y era pues llegar a esta mesa. Me encuentro aquí, me encontré con una barranquillera, qué sorpresa, ¿verdad? Vamos a preguntarle su nombre. Lucía Reyes. Lucía Reyes, ¿hace cuánto estás aquí en Toledo? Hace más o menos casi dos años. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy estudiando medicina. ¿Y en este momento qué estás haciendo en particular? En este momento estamos tomando medidas del azúcar en la sangre como para determinar si están en los niveles normales. Ok. Cuéntame, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? Bueno, primero es que te hago firmar una fórmula, un formulario de consentimiento, que tú apruebas que te vamos a hacer el examen. Después te limpiamos el dedo y te hacemos una ampullita donde sacamos un poquito de sangre nada más y usamos esto para medir los niveles de la sangre y lo comparamos a ver si están en los rangos normales o no. Excelente. O sea que el resultado es inmediato. El resultado es inmediato, sí. Bueno, entonces amigos, vamos a la obra. Espero no me vean llorando, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me estoy desangrando. Mentiras. Esto no duele, es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Espero no estar en problemas con mi azúcar. Ok, tú has comido en las últimas ocho horas. Bueno, mi desayuno. Ok, entonces tu azúcar salió a 110, que está determinado como un nivel normal, porque si has comido en las últimas ocho horas, tu azúcar debe estar entre el nivel de 60 a 140, entonces estás perfecta. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, sí me gusta. ¿Y dónde más ustedes hacen esta clase de ferias? Pues esta es la primera vez que hacemos, pues la segunda vez que hacemos con la comunidad latina. El año pasado también hicimos una feria igual, pero esta es mi primera vez participando en esta feria. Bueno, te agradezco muchísimo, tengo... Sí, gracias, porque me voy a desangrar aquí. Te agradezco muchísimo. Esto no es ningún trauma, amigos. Esto es algo bien sencillo, fácil y obtuve mi resultado inmediato. Bueno, yo les voy a dejar ahorita, voy a visitar todas estas mesas a ver que me tienen. Así que seguimos con más aquí en Voces Latinas TV Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Javid! Esto fue una experiencia increíble. ¿Qué te pasó? ¡Gracias! Mire, chicos, le cuento que parece que estaba nervioso y no me encontraba... La sangre no me salía, me pullaron este dedo, este dedo... Y como ya no había más alternativa, me apoyaron tres besos. Bueno, explícame por qué estabas nervioso. Bueno, de pronto porque la chica estaba bonita. O no, simplemente porque le tengo miedo a todo lo que es pulsante, todo lo que es puya, todo lo que tenga que ver con sangre. Me da miedo, agujas. Pero les tengo que decir que no olio y háganse el examen, se lo recomiendo. Así mismo es. Bueno, seguimos aquí en la feria a ver qué más nos ofrece en la Feria de Salud en el Sofía Quintero Art and Culture Center. Amén.